Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy tengo el placer de platicar con Eduardo Cortés, el director de la película Háblame de Ti. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Hola Mario, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí platicando contigo y con tu bonito público. Qué bien, una película que ya se estrena en pocos días, película mexicana con un tema bastante diferente, háblanos más al respecto de esta película y qué te inspiró para llevarla al cine. Sí, ya estamos a nada de cenar el 6 de octubre, en dos días, y puedes decir, mira, Háblame de Ti, es un cominofeich, un cominofeich que trata sobre Chava, una adolescente de 17 años, que empieza a recibir mensajes de Brujita, una admiradora secreta. Chava empieza a sospechar quién puede ser, piensa que es la chica más popular de la prepa, sin embargo, poco a poco Brujita le va a empezar a revelar secretos sobre su familia. En el proceso Chava va a conocer a Carlos, que es un chico de la prepa por el que empieza a sentir coquillitas, atracción, y junto a él, pues van a descubrir las pistas detrás de Brujita, y no solo eso, sino que Chava se va a descubrir a sí mismo. Es un guión de mi autoría, y la película está basada un poco en experiencias personales. Sí, yo tuve una admiradora secreta que resultó ser quien menos lo pensaba. Yo también viví un proceso de mi búsqueda de mi propia identidad. Entonces, nació esto por ahí de 2014, en un taller de guión, y bueno, poco a poco fue evolucionando. La verdad es que nunca pensé que esto iba a ser mi ópera prima, como que lo escribí, lo guardé en un cajón, y muchos años después, pues pensaba que cuando lo saqué del cajón y lo leí, dije, creo que tiene potencial, vamos a empezar a moverlo, y pues así, poco a poco, empezamos a levantarlo, y hoy, mira, no estamos a nada de escenarlo. Tienes un gran elenco en la película. ¿Qué tan complicado fue, o qué tan fácil fue que aceptaran con este guión el papel? Si te soy honesto, fue muy fácil. Creo yo que es un guión, no es porque lo yo lo he escrito, sino porque es un guión que trabajamos mucho, que se talló demasiado, tuve dos script doctors, y después, en 2018, nos fuimos a un laboratorio de guión en Medellín, Colombia, con asesores de toda América Latina, España, Francia. Entonces, es un guión que ha recorrido un largo camino, y que, pues, digamos que el último tratamiento era una pieza muy sólida, ¿no? Y además toca temas súper importantes, de una manera como muy entrañable, y creo que eso fue lo que hizo que todos los actores y actrices conectaran al instante con él, y se sumaran al barco, ¿no? Arcelia Ramírez, por ejemplo, mi productor le mandó el guión, y dijo, oye, pues mira, quiero que hagas el personaje de Laura, la mamá del protagonista, léelo, y se lo mandó, y al día siguiente, ella le regresó la llamada al productor, y le dijo, me encantó, quiero hacer esta película, tengo la agenda full, estoy filmando otra película al mismo tiempo, pero, peleense con el que se tengan que pelear, pero yo tengo que estar en esta película, y pues si nos peleamos, si nos peleamos para poder retenerla, lo mismo con Julio Bracho, Hugo Catalán, Daniela Schmidt, como que todo este talento que ya tiene un prestigio, un renombre, fue bastante fácil, ¿no? Fue como bastante, pues sí, ¿no? Digamos que no hubo contratiempos, obstáculos, y eso se debe a que, digo, que tenemos un guión poderoso, ¿no? Por la parte del elenco joven, Germán Bracho, yo lo conocí hace varios años, lo vi en teatro, en la Sociedad de los Poetas Muertos, me encantó su chamba, empecé a buscarlo, y dije, este chico tiene el perfil perfecto para mi personaje, lo contacté por Twitter, y a partir de ahí empezó una relación súper bonita, que hoy se ha convertido en uno de mis mejores amigos, y pues lo que hicimos fue crearle personaje a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, desde la primera vez que nos contactamos, empezamos a vernos recurrentemente, ¿no? Para trabajar el personaje, hubo un momento en el que, o sea, aparentemente todo se nos había dado muy fácil, nos habíamos ganado si de cine, si cine, ya estábamos así, pues a punto de filmar, llega la pandemia, y la compañía que nos había dado el estímulo fiscal entró en crisis, entonces no nos lo dio, como ustedes saben, los viaicomisos se extinguieron, entonces el Insigni nos dijo, chicos, no sé si se los vamos a dar, pero no sé cuándo, no sé cómo, el SAT congeló, bueno, Hacienda congeló los fondos, entonces, pues, tengan paciencia, ¿no? Entonces hubo un momento en el que, pues hubo mucha incertidumbre, ¿no? Y no sabíamos, pues, hacia dónde, o si sí iba a jalar, y Germán siempre estuvo en el barco, siempre me dijo, mira, vamos a seguir trabajando, si se hace, qué chido, y si no se hace, nos lo llevamos en el corazón. Y afortunadamente sí se hizo, y de verdad fue el perfecto aliado, porque ya a la hora de llegar con todos los demás actores y actrices, ya fue como un proceso súper bonito, ¿no? de crear juntos, ya él conocía al personaje mejor que yo, no contestaba preguntas mejor que yo, y nada, Martín Saracho también le entró inmediatamente, Isidora Vives, que tiene una carrera como muy importante en televisión, y es una celebridad en TikTok, también, ¿no? O sea, como que al instante dijo, güey, claro, que quiero hacerlo, en la tabaca, y hay otra parte del elenco joven que salieron de un casting público, que lanzamos en redes, nos llegaron más de 500 perfiles, y pues nada, ¿no? De ahí yo me puse a revisarlo, hicimos callback vía Zoom, porque todavía la pandemia estaba, pues, como un poquito más, más alta que ahora, hicimos grupos, y ahí hicimos un casting presencial, ya como con los últimos elegidos, y de ahí, pues, de ahí fue como nació el casting, que no puedo más que estar, pues, agradecido y súper privilegiado, ¿no? de contar con un casting tan bonito en la peli. Qué bueno, y la verdad, la conexión, la química en la película, se siente bastante bien, o sea, se siente muy, muy puro, en ese sentido. La película tiene mucho de ti, lo acabas de mencionar, es tu bebé, es tu ópera prima, ¿qué tan complicado viene siendo a veces competir o hacer cine mexicano, que está tan estereotipado en cuestiones de la comedia romántica, o el cine mexicano trágico, ¿no? Que a veces la gente, por eso, no consume, el mismo mexicano no consume las historias mexicanas, porque ya se encasilló el cine en esas dos secciones, por así mencionarlo. ¿Qué tan complicado es que la convencer a la audiencia a que hay nuevas historias y que hay historias donde la gente se puede ver reflejada? Esa respuesta te la podré dar en una semana que ya se haya estrenado, esperando que sea muy positiva. La verdad es que yo siempre, no sé, yo siempre he navegado entre los dos mundos, ¿no? Entre el cine comercial y el cine autoral en mi chamba, ¿no? Desde que yo empecé desde abajo siendo asistente de producción en películas súper autorales y de pronto me tocaba hacer una película súper comercial y también, ¿no? Yo estudié cine, entonces tengo toda esta, este insight de cine de autor origen de arte, pero la neta es que también me gusta ir al cine y ver cualquier churro que de pronto aparece, ¿no? Entonces, bueno, he navegado entre los dos mundos y yo quería, o sea, cuando yo empecé a escribir la película, nunca, o sea, como que nunca tenía claro que, ah, voy a hacer una película que esté en medio de los dos universos. Simplemente creo que se dio naturalmente, sin embargo, creo que conforme fue madurando el proyecto, conforme se fue, pues se fueron uniendo ciertas entidades, ¿no? Como Cinepolis Distribución, que fueron los que, los que nos salvaron del hoyo en el que estábamos, pues, sabíamos que el proyecto tenía una perspectiva comercial, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que hice fue defender mi visión de autor para que se respetara, ¿no? Evidentemente, cuidando también esta parte de que, bueno, al final querían que fuera una película que se estrenara comercialmente, que conectara con más audiencias, lo cual me parece que es necesario, ¿no? Porque justo siempre hay esas películas de, pues, eso, que a las que ya estamos acostumbrados, las mismas comedias, las mismas caras, y creo que, pues, yo siempre he creído que se pueden hacer las cosas bien y que se pueda hacer un buen cine, con buenas historias y que logren conectar con una audiencia mucho más, mucho más grande, ¿no? Así que, bueno, eso intenté con Háblame de ti, espero haberlo logrado y ojalá que la gente, pues, nos dé ese voto de confianza, ¿no? Nos diga, va, órale, voy a salir de mi casa, digo, la pandemia cambió el comportamiento del espectador por completo, ¿no? Y ahora, pues, prefieres ver una peli en Netflix, en Amazon, en HBO, a salir de tu casa, a menos que sea, pues, estos blockbusters gigantes de Marvel. Y entonces, creo que, creo que Háblame de ti es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien diferentes, bien cuidadas, de que vale la pena verla en pantalla grande, porque la hicimos para la pantalla grande y el cine se ve mejor en el cine. Entonces, pues, eso, esperar que la gente nos dé ese beneficio de la duda, porque créanme que se van a sorprender y se van a llevar una, es una bonita sorpresa, porque Háblame de ti es una película que si bien toca temas muy profundos con personajes complejos, ¿no? Y que si bien no intenta ser moralista ni dar mensajes porque nunca ha sido mi intención, creo que más bien eso, como que pone los temas sobre la mesa y cada quien los agarra como quiere y cada quien los toma como quiere, pero al mismo tiempo es una película que disfrutas mucho, ¿no? Que tiene un poco de comedia, que te ríes, que lloras, que te conmueve y que sin duda vas a encontrar algún personaje con el que te sientas identificado. Digo, la audiencia principal son jóvenes, pero estoy seguro que si un padre de familia y una madre de familia la ven, pues van a lograr conectar y van a decir, ah, órale, pues, ¿qué le está pasando a mis hijos, ¿no? ¿Cuál es el proceso que están viviendo ahora? Entonces, creo que creo que esa es mi respuesta. Acabas de mencionar los temas que se mencionan, mencionas mucho el tema de la familia, el tema de encontrarse mucho a sí mismo en una etapa adolescente en la juventud donde uno va descubriendo qué es lo que quiere hacer en la vida, qué es lo que le gusta, qué es lo que no te gusta en la película. ¿Cómo fue ir tratando y matizando estos temas, como mencionas, para no ser tan este directo de decir, ah, es que tiene que ser así? No, es nada más exhibirlo, proponerle a una familia que en ocasiones muchas personas se habían identificadas con una familia considerada perfecta, pero que a la vez también tiene muchos problemas que en el exterior no se llegan a ver. ¿Cómo fue ese proceso, ese tratamiento? Creo que viene desde el guión, ¿no? O sea, justo yo me acuerdo que en los primeros tratamientos los asesores me decían que se sienten películas distintas, ¿no? Me parece que estás contando como en el caso de, o sea, principalmente dos películas, ¿no? La historia de Chava y lo admiradora secreta y su familia y la historia de Chava y Carlos, ¿no? Que es un interés amoroso. Y sí, van caminando como paralelamente, pero no hay puntos como de conexión, ¿no? Entonces creo que ese fue como el gran reto del guión, ¿no? Como encontrar esos puntos de convergencia que hicieran que se sintiera como parte de lo mismo, ¿no? Creo que todo radica en que ambas ambas situaciones hablan sobre la búsqueda de la identidad, ¿no? En el caso de Chava, pues sí, la búsqueda de su propia identidad, de quién le gusta, por qué le gusta, y en el caso de los padres, porque sí, es un coming of age en el que el protagonista se descubre, pero en Háblame de ti, curiosamente, a partir de Chava y a partir de lo que él vive, los personajes a su alrededor también se empiezan a redescubrir, ¿no? La madre de Chava, el padre de Chava, ¿no? El mismo Carlos. Entonces, creo que creo que eso, creo que fue como un proceso largo, complejo, ¿no? como muy tejido a mano y una vez que estaba listo el guión que creíamos que ya tenía la solidez necesaria, pues el trabajo actoral, el trabajo actoral fue, pues básico, ¿no? para que se sintiera como justo personajes tridimensionales, pero al mismo tiempo como muy naturales y personajes cotidianos. Y creo que hay esto a la fuerza de Háblame de ti, porque justo toca todos estos temas desde una perspectiva muy natural y muy neutral. que bien, antes de terminar de concluir esta entrevista, por favor, Eduardo, coméntale a la gente por qué tiene que ir al cine a ver esta, darle la oportunidad a esta película y no clasificarla en estos parámetros que hemos mencionado anteriormente de que puede ser muy comercial o puede ser lo típico trágico de las historias mexicanas. Por favor, coméntale a la gente, convéncela. Pues, creo que Háblame de ti, como lo mencioné, es el ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas bien, de que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Es una película que te vas a reír, vas a llorar, te vas a conmover y vas a pasar un buen rato en el cine. Tiene un soundtrack maravilloso, tiene rolas increíbles que creo que son parte del propio lenguaje, tiene una fotografía que a mi parecer también es de los grandes aspectos de la película, una propuesta fotográfica diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, creo que es una película que estaba desde el amor, tanto desde el guión como toda la gente que le hicimos, creíamos en que era una película necesaria y pues hoy no nos queda más esperar, esperar que la gente pague su boleto y reiterar que es bien importante el primer fin de semana porque si no las quitan y luego pues ya es bien difícil encontrarlas. Entonces, es eso, que nos den ese chance que ya regresarán a su casa o al día siguiente podrán ver cualquier otra película o serie de plataforma de preferencia, pero digo lo mismo, el cine se ve mejor en el cine y van a disfrutar mucho Háblame de ti y van a llegar a su casa, van a ver el espejo y van a reflexionar si realmente conocen quiénes son ustedes mismos. Wow, qué bonita, la verdad, denle una oportunidad a Háblame de ti, se estrena este fin de semana en cines, a partir del 6 de octubre podemos ya disfrutarla en los cines, como dices a través de Cinepolis Distribution, tiene una, yo creo que la mayoría de cines va a estar disponible y por favor Eduardo, dile tus redes sociales a la gente, a las redes de la película para que estén al pendiente de todo lo que van comentando y los actores también que van participando en ella, tienen mucha participación en las redes. Claro que sí, pues no hay una cuenta de la película, estamos yéndonos con el hashtag, hashtag Háblame de ti, la red, la red que podrán checar es las redes de Cinepolis y Cinepolis Distribución que ahí están subiendo mucho contenido, mi red propia es arroba redwardco, que está un poco difícil pero es redwardco y nada, pues busquen a Germán Braco, a Isidora Vives que les digo que es una celebridad, Martín Zaracho y seguro en sus cuentas personales encontrarán un fin fin de contenido que les va les va a convencer de ver esta película. Muy bien, no olviden tener esa interacción en redes sociales utilicen el hashtag para participar y estar teniendo esa conversación esa retroalimentación de la película con todos los actores y con el director, con Eduardo para que hagan sus comentarios qué les pareció la película, cómo les llegó y pues ellos también tengan ese feedback. Pues muchísimas gracias Eduardo. Muchas gracias Mario. Que tengas un excelente día. Igualmente, bye. Bye. Bye.